¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del universo de la noticia, bienvenidos a este servicio informativo correspondiente al viernes, viernes, diecisiete de octubre del dos mil catorce. Trabajadores de la salud marchan en este momento en Cuauhtla y en otras dos ciudades del estado de Morelos para pedir la destitución de la secretaria de salud, Vesta Richardson, en un sobrevuelo de helicópteros el día de ayer en Amacusac, elementos de la Marina y de la PGR buscan al presidente municipal con licencia de Iguala, no hay resultados, en el operativo participan siete helicópteros y decenas de elementos de la Marina, entre las propiedades que catearon se encuentra precisamente el rancho del diputado, del diputado Alfonso Miranda Gallegos, la presidenta del patronato del asilo de la gran familia María Altonieta Pérez del Valdez Pim, desmiente irregularidades en ese centro de asistencia social. Jorge Rafael Sánchez, buenos días. Bueno, buenos días, buenos días. Fíjate que ayer estuvimos precisamente en el asilo de la gran familia, fíjate que está interesante lo que nos estaba diciendo la señora María Antonieta Pérez de Valdez Pim, tú sabes cuánto tiene el patronato que ellos han encabezado, eran 27 integrantes, puras mujeres, desde 1981 se forma, se conforma el patronato, ¿sí? Hoy, después de casi treinta y tantos años, treinta y dos años más o menos, treinta y tres años, nada más quedan diez en activo, de 27. ¿De 27? Porque, bueno, pues ya sabes, enfermedades, algunas han fallecido y eso, pero sigan manteniéndolo, hicimos un recorrido, Letli Jiménez, Tapia y servidor, la verdad es que a mí me extraña que les digan que hay riesgos sanitarios, cuando pues los lugares donde están atendiendo a los ancianos, están muy bien, muy limpios, muy bien ubicados, hay, claro, algunas cuestiones, imagínate lo que les piden, en cuestión de protección civil, que haya los famosos señalamientos para el desalojo, ¿no? de los ancianos, pero hay un pasillo que tiene sus agarraderas, o sea, pasamanos, sus pasamanos, pasamanos, sí, pasamanos, agarraderas, busón, guardas, pasamanos, pero son pasamanos, ¿no? Este, que lo único que están hechizando es que sea repillado, o sea, porque son, este, está bonito, es como si fuera una pared de ladrillo, bueno, es una pared de ladrillo, que no tiene repillado, nada más es lo único, pero que dice que ¿Qué está atrás de todo esto? ¿Qué está atrás de todo esto? Porque María Teniente Pérez de Valdespierre, en la entrevista que te dio el día de ayer, dice que hay algo más atrás de esto, y que atrás de esto está la presidenta del DIF de Coautla. Sí, Guadalupe Mosqueda, y te voy a decir qué hay detrás de esto. ¿Qué hay? ¿Se quieren quedar con el asilo? Y la renta de, 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 de Orrera. De Orrera. Sí. ¿De cuánto es la renta? No me supo decir, pero aproximadamente. ¿No te quiso decir o no le pregunté eso? No, 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 le pregunté, pero realmente dice que no sabía que. Ay, María Teniente Pérez de Valdespierre, Dios mío. Ah, o sea, vamos a suponer que sean entre doscientos y doscientos y doscientos y cincuenta mil pesos. Con mi duda, la señora. Sí, 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 en eso sí. Pero, ¿sabes por qué? Si hay, si hay algo más detrás, porque hay un artículo cinco de la Secretaría de Hacienda en la cuestión de, del manejo de los patronatos, donde dice que, por decirte algo, tú eres integrante o, o formas un patronato, pero si este patronato se desintegra, se tiene que formar uno nuevo y los que se desintegraron no tienen nada que ver con la cuestión económica, ¿eh? A ver, entonces, en resumidas cuentas, el DI municipal a cargo de Guadalupe Mosqueda, ¿quiere quedarse con el asilo La Gran Familia? Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, es la realidad. Señora Guadalupe Mosqueda, venga usted a platicar aquí, qué es lo que realmente, cuál es su intención de hacer esta supervisión al asilo La Gran Familia. Tú, Luis Pablo, en el interiario se publicó que ellos, que el ayuntamiento quería hacer un, ¿cómo se les llama? No es así, no es este, ay, se me fue la palabra. Albergue. Albergue, un albergue. No, un albergue, te acuerdas que lo publicaste en un boletín que envía la Dirección de Comunicación Social a cargo de Iván Meneses, en donde se va a crear un albergue, pero la realidad es que uno no sabe, y ahí sí, eso sí lo es, si te lo puedo decir, no lo sé, porque las informaciones son muy, muy, así como que vamos a aventar el tiro y a ver qué sucede, porque de albergue, así que haya un proyecto de un verdadero albergue, donde se le dé atención a niños de la calle, ancianos de la calle, pues no lo hay. Como dice la señora María Antonieta Pérez del Valdez Pín, ellos mismos nos traen a los ancianos, o sea, de hecho, ¿sabes cuánto cobran? Y ahí sí es cierto, ¿sabes cuánto cobran? Porque tú llevas a tu anciano y que les den atención, mil pesos al mes. Es lo que a mí me pareció realmente sorprendente, hay gente que lleva, y eso ya lo sabemos, lleva a su familiar, lo lleva, paga una o dos mensualidades y de ahí se al olvido. Ok, bueno, te encargo, ¿no?, que invites a la señora Guadalupe Mosqueda, para ver qué más hay atrás de esta situación. Bien, bueno, en este momento integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 29 en Morelos, exigen al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, la destitución de Besta Richardson Collado, López Collada, perdón, secretaria de Salud, y de Patricia Mora Gutiérrez, directora de Servicios de Salud, por irregularidades en ese sector. Así lo que las enfermeras Estela Miranda y Gloria Muñoz Rivera señalaron que tiene más de un año y ocho meses que su líder sindical, Gil Magadán Salazar, no ha sido atendido de manera directa por la titular de esa secretaría, a pesar de que se ha buscado ese acercamiento para trabajar con sus, con la parte patronal. Bien, y en otra información, el día de ayer, el día de ayer hubo una marcha, una marcha de estudiantes normalistas para apoyar, para apoyar, unirse a el reclamo de la aparición con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así es, Luis Pablo, pide que ayer un promedio de unos 150, 200 estudiantes marcharon, hicieron una marcha tranquila, donde lo único que están exigiendo, bueno, es la aparición con vida de estos 43 estudiantes que, pues, el gobierno federal ya hasta ofreció una recompensa, ¿no?, para ver, para ver si se puede dar con el paradero de estos estudiantes, siguen convocándose marchas, hay más marchas que van a seguir, en las que, bueno, los estudiantes están siendo, pues, hasta eso son atendidos, hasta por el mismo, en este caso, la policía municipal y tránsito, les dieron la vialidad para que no hubiera problemas. No pintas, no desmanes. No, nada, nada, no, muy tranquilos, muy tranquilos, con sus pancartas, con sus mantas, pidiendo, pues, el apoyo de la gente para que también se unan a este reclamo que ya ha trascendido fronteras en México, y bueno, ayer también el presidente Enrique Peña Nieto habló de lo mismo, ¿no?, o sea, de que nos están buscando por cielo, mar y tierra, y bueno, hay interés, pues, de parte de todos para saber dónde quedaron estos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pero además también ahí hay, creo que han encontrado más fosas, creo que ya ahorita ya, ya no le quieren ni rascar, en serio, ¿eh?, porque han encontrado fosas por donde quiera. Bien, bien, bueno. Pasó algo. Pipazo. Bueno. Oiga, déjeme dar. Perdón, perdón, pero. Déjame darle más información. Bueno, el secretario de Salud de el estado de Guerrero, el doctor Mazón, el día de ayer fue pedido, fue presentó su licencia al cargo de secretario de salud, a él se le vincula con el presidente municipal de Iguala, y bueno, pues, el día de ayer presentó su dimisión al cargo, y ayer mismo fue citado, fue invitado por la PGR, a declarar en torno a lo que tiene que ver con este, con su relación con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, que por cierto, el día de ayer, en una sesión fast track del Congreso del Estado de Guerrero, bueno, pues, decidió por unanimidad revocarle el mandato al presidente municipal de Iguala. Ya no es más alcalde con licencia, y en este orden de ideas, le informo a usted que el día de ayer, desde las tres de la tarde, en el poblado de Amacuzac, un impresionante operativo, de la Marina, del Ejército, y de la Policía Federal Preventiva, bueno, buscando, buscando, al Edith de Iguala, José Luis Abarca, a su esposa, y a su director de seguridad pública. Hasta este viernes, a las nueve de la mañana, con cuarenta y tres minutos, oficialmente, oficialmente, el gobierno de la República, la PGR, y la Secretaría de Marina, han dado a conocer el resultado de ese operativo. Llevó la atención que anoche, ya pasadas las once de la noche, el sobrevuelo de helicópteros, algo que no es común, que no es usual, escuchar los motores, los rotores de los helicópteros, en el estado de Mordos, cuando, pues, normalmente esas aeronaves, vuelan de día, y bueno, pues, el día de ayer, la, este operativo se extendió hasta las once, dos de la noche, y no, no ha habido, no ha habido una, una, respuesta favorable. Se dice, Luis Pablo, que, bueno, el alcalde de Iguala y su esposa están aquí, en Morelos, aunque puede ser que ya, dado los operativos que realizó la Marina y la Policía Federal, y seguramente ya está fuera del estado, sabes que el estado tiene muchos lugares por donde puedes irte, y esa es la cuestión, por donde poderse huir, seguramente ya no está por acá, aunque, quién sabe, todavía puede ser que sí. Pasando a cosas más lo que pasa es que están desaparecidos los estudiantes, está desaparecido el presidente, está desaparecido el secretario de Seguridad Pública, están desaparecidos los resultados de la PGR, digo, pues, ahí es... Oye, pero además, fíjate que hay algo que a mí me llamó la atención de lo que estás diciendo del secretario de salud del estado de Gallegos. Ajá, fíjate que, que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Hay un periodo que se llama La Razón, y está dando, lo único que, que yo siento que me parece que se le está tratando de colgar el milagrito, ¿no? Es porque, pues, cuando fue candidato, cuando fue ganador, pues, le levanta la mano, digo, era perrerista, era, o sea, y ahora porque, eh, Mazón estaba considerado como un fuerte candidato de Morena al gobierno de Guerrero, o sea, a mí me parece que también ahí ya hay un linchamiento, ¿no? Por supuesto, por supuesto, hay un juego político, hay un juego mediático perversor del gobierno federal, del gobierno del estado, del PRD, del mismo PRD, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Si ya solicitó licencia a Mazón, bueno, pues, que le solicite licencia su jefe, ¿no? Su gobernador. Por cierto, el día de hoy, Reforma ha publicado una encuesta, dice, ¿cree que el gobernador Ángel Aguirre debe permanecer en su cargo o debe renunciar? El cuarenta y tres por ciento afirma que debe permanecer en su cargo. El cuarenta y dos por ciento afirma que debe renunciar y el quince por ciento restante no sabe. Respecto a, en el caso de los aparecidos de Ayotzinapa, ¿cómo calificaría la forma en que ha actuado el gobierno de de Enrique Peña Nieto? Cuarenta y tres por ciento bien, cuarenta y uno por ciento mal, once por ciento regular, y cinco por ciento no sabe. El gobierno de Aguirre, ¿cómo ha actuado en el caso de Ayotzinapa? Veintiuno por ciento bien, sesenta y cinco por ciento mal, ocho por ciento regular, y seis por ciento no sabe. Y en este orden de ideas, bueno, pues estamos casi ya en la antesala, a horas de saber la dimisión del primer gobernador en la era de Enrique Peña Nieto. Los periodistas y opositores surgieron al gobernador Ángel Aguirre Rivero a tomar una decisión inmediata sobre su permanencia en el cargo y el presidente de el partido. Carlos Navarrete Ruiz dice que deberá evaluar a Aguirre su permanencia hora a hora, minuto a minuto, día a día, su permanencia como gobernador, pero todo indica, todo indica que habrá, habrá nuevo gobernador del estado de Guerrero en las próximas horas, pero bueno, la agenda pendiente es que no, no aparecen, no aparecen los jóvenes detenidos. Fíjate que la encuesta me parece muy reveladora porque te voy a decir algo, quiere decir que la gente de Guerrero no es que apoye realmente al gobernador, sino más bien lo que busca es que, bueno, sigan el cargo para que esto se dilucide, ¿no? O sea, se vea que se está actuando, porque finalmente lo quitas de gobernador y bueno, le quitan la responsabilidad, aun cuando sea un ciudadano más. ¿Qué pasó con con Rubén Figueroa, con el caso Aguas Blancas? Lo sacaron al gobernador y Rubén Figueroa nunca fue condenado. Así es. Por la patanza de Actial y bueno, pues. No, de Aguas Blancas. De Aguas Blancas, perdón, de Aguas Blancas, de Aguas Blancas, gracias. De Aguas Blancas y bueno, recientemente un tribunal internacional también deslindó a Ernesto Zedillo de su posible participación por omisión o por comisión en esa matanza. Así es que bueno, pues no, no hay nada nuevo. Y en la cuestión, ahí sigue, en Ernesto Zedillo en la cuestión de Actial, en Chiapas. Así es. Muy bien. Bueno, vamos con más información que tiene que ver con la región oriente. Bueno, pues le doy un dato en información que tiene que ver con Ayala. Vamos primero con lo que tiene que ver con el Partido Nueva Alianza. El Partido Nueva Alianza ha dado a conocer el día de ayer que Otón Sánchez Vela, usted conoce quién es Otón Sánchez Vela, fue diputado federal, fue diputado local, esposo de la, ex esposo de la hoy senadora Gordillo. Gordillo, sí. Y bueno, pues, candidato a la presidencia municipal de Ayala por el PRI, en alianza con Nueva Alianza. Bueno, pues, el día de ayer confirma, confirma Otón Sánchez Vela a través del regidor Fernando Villalobos. Aranda. Que sí, que sí participará, que sí participará en este proceso electoral del dos mil quince. En octubre tuvo un acercamiento con la, con el comité directivo estatal, con el licenciado Francisco Santillana Redondo, presidente del Partido Nueva Alianza en el estado de Morelos, y el secretario general junto, el profesor Felipe Castro, Osvaldo Minos. La última versión que tiene tu servidor, como regidor del municipio de Ayala y del Partido Nueva Alianza, la última versión que tiene tu servidor, es de que Otón tiene interés nuevamente de participar. Ahora sí que de viva escrito de él a través de un mensaje que incluso dice, muchas gracias por algunas cosas que le envié, y me dice, sí voy a jugarla, y me gustaría mucho que hicieras esa declaración en el interdiario, escrito por él. Y ya por ahí le agregó otra situación que no, este, no es bueno, este, comentarla, ¿no? Por respecto al periodismo. Le dijo, es, quiero que hagas la declaración en el interdiario de que sí voy a jugarla. Lógicamente hay tiempos, ¿no? Para que se dé este tipo de información, y evitar que pudiera causar alguna situación al interior con algún aspirante, ¿no? En este caso. Son aspirantes todavía. Así es. Cuando dice, sí voy a jugarla, cuando dice Otón, sí voy a jugarla, y cuando va a Toro Lada a pedir candidato a la presidencia municipal, entiendo que probablemente Otón sea también candidato a diputado local y no a presidencia municipal. Hasta el momento no ha mencionado nada el licenciado Otón Sánchez Vela de la diputación local. Al menos tu servidor no tiene esa información. Te reitero nuevamente, la información es la que te acabo de mencionar, de que él sí tiene interés en jugarla nuevamente, jugar la candidatura a la presidencia, ¿no? De ella la sí. Pero ese es su sentir de él. Ya los acercamientos que ha tenido este, el amigo Arturo Lara, pues lógicamente en los partidos tú sabes bien que es de sumar esta situación, ¿no? Y no, y estaba abierta las puertas. En su momento también se había platicado también con Agustín Rendón, ahora con Arturo Lara, el licenciado Otón desde el inicio no, no se ha quitado el renglón de que probablemente él ha venido con la situación de ser aspirante, ¿no? Y estar muy bien. Inspirando. Bueno, pues está claro que por un lado Otón Sánchez Vela hace hace el conocimiento de que va a participar como candidato a la presidencia, a la presidencia de Ayala y por otro lado, bueno, pues Arturo Lara, Arturo Lara ya se entrevistó con la dirigencia estatal de Nueva Alianza para buscar la posibilidad de ser candidato a Nueva Alianza a la presidencia municipal, cosa que bueno, pues seguramente quien tiene mano, quien tiene mano ahí será Otón Sánchez Vela. Así es, y hay que esperar también el resultado, aunque te voy a decir una cosa, pues esto va a afectar mucho al partido de revolución institucional porque finalmente hay que reconocer que cuando fue candidato Otón Sánchez Vela, pues hubo una votación importante, a pesar de que era un desconocido, a pesar de que no era nativo de Ayala, y bueno, la gente se volcó con él, o sea, hay un voto duro del PRI, pero también hay un voto que finalmente logró el mismo Otón Sánchez Vela. Hay que esperar a ver qué va a suceder al interior del partido revolucionario institucional. Bien, en el que, por lo que tiene que ver a Movimiento Ciudadano en Ayala, bueno, Agustín Rendón, quien fue exdirector de servicios públicos, es en este momento la carta fuerte de Movimiento Ciudadano para presidente municipal de Ayala, por lo que tiene que ver en el Partido Acción Nacional, bueno, pues le informo a usted que el señor Arturo Abundes, quien es actualmente el contralor municipal de Ayala, presentó su renuncia, presentó su renuncia a la militancia del PRI hace aproximadamente siete meses, lo que le daría la posibilidad de participar en un proceso interno para elegir candidato a la presidencia municipal. Quienes aspiran también a la presidencia municipal, a la candidatura del PAN en Ayala, Pablo Alicio Cornejo, quien en este momento es director de servicios públicos municipales, Primitivo Pérez Chávez, secretario del ayuntamiento, quien no es militante del PAN, y bueno, pues eso serían las tres aspirantes a la presidencia de Ayala. Donde también habrá noticias importantes es que ninguno de los regidores del PAN en Ayala han pagado sus cuotas correspondientes al diez por ciento de su salario, que es de aproximadamente sesenta mil pesos mensuales. Esto lo confirmó el día de ayer el presidente del partido y también el regidor del ayuntamiento de Ayala, Sócimo Barreto, por lo que podrían estar en los próximos días expulsándolos del partido por no pagar sus cuotas. De hecho, el partido Acción Nacional dio a conocer una lista de cuatro regidores y el presidente municipal de Huitzilac, que han sido ya despedidos, desafiliados de Acción Nacional por no pagar sus cuotas, y entre ellos está un regidor de Tepoztlán, uno más de Tepalcingo, y uno más de Huitzilac. Así las cosas, podría la guillotina llegar también a los panistas del municipio de Ayala. Bien, vamos a una pausa, regresamos con más aquí a El Universo de la Noticia.